Muy buenas tardes. En nombre de nuestra institución, me complace darle apertura a nuestra segunda presentación en celebración del Mes de la Mujer. Hoy le damos la bienvenida al Dr. Orlando José Hernández, escritor y traductor, catedrático emérito de Hostos Community College, CUNY, y co-coordinador de la Comisión Nacional Hostos 180, dedicada a rescatar y promover la obra del escritor y prócer puertorriqueño Eugenio María de Hostos, quien también fuera infatigable campeón por los derechos de la mujer. El Dr. Hernández es hoy reconocido como el más destacado estudioso de la obra de Hostos. Su conferencia esta noche se titula Hostos reclama la igualdad para la mujer. Con ustedes, Orlando José Hernández. Le agradezco al Centro Cultural Cubano y en particular a mi amiga de muchos años, Iraide Iturralde, la invitación para compartir con ustedes sobre un importante intelectual puertorriqueño que contribuyó a promover los derechos y el progreso de la mujer. Me refiero a Eugenio María de Hostos. Hace algunas semanas, cuando Iraide me notificó que había que ponerle un título a la presentación de hoy, de primera instancia se me ocurrió que podía usarse la palabra proponer como verbo. Sin embargo, no tardé mucho tiempo en darme cuenta que proponer no era la opción más apropiada. Proponemos una idea o un negocio. En cambio, reclamamos un derecho. Así se configuró el título de la charla que voy a ofrecer hoy. Hostos reclama la igualdad para la mujer o, si lo desean, Hostos y la igualdad de la mujer. Hay dos componentes centrales en la gestión de Hostos con respecto a los derechos de la mujer. Primero, las intervenciones de Hostos en Chile de 1872 a 1873, que incluyen un artículo periodístico titulado La educación de la mujer menesterosa y dos conferencias sobre la educación científica de la mujer. La iniciativa posterior que propuso, conjuntamente con la poeta dominicana Sadomén Ríquez, para crear el Instituto de Señoritas en Santo Domingo, es el segundo componente de esta importante gestión hostosiana a favor de la mujer. Vamos a hablar un poco sobre la educación de la mujer menesterosa, que fue ese primer artículo que escribió Hostos poco tiempo después de llegar a Chile. Hostos llega a Chile por el puerto de Valparaíso a fines de diciembre de 1871. Venía del Perú, donde había pasado casi dos años y contaba entonces casi 34 años de edad. Su viaje al sur fue motivado por su deseo de promover el apoyo a la lucha de independencia cubana. La Guerra Grande, o de los 10 años, llevaba cuatro y Hostos planteaba la necesidad de insertar a la América Latina en la solución del conflicto, proponiendo una conferencia latinoamericana que discutiera y negociara con España la independencia de Cuba. En los países que visitaba, creaba instancias y organizaciones de solidaridad con Cuba, los llamados Comités Auxiliadores de Cuba, primero en Lima, luego en Santiago de Chile y luego en Buenos Aires. Chile, a la llegada de Hostos, vivía una gran efervescencia intelectual y política que serviría de marco y trasfondo a los importantes trabajos que publicó Hostos en ese país. Había conflictos por resolver. Entre otros, las diferencias entre el gobierno y la Iglesia Católica, sobre los cementerios y sobre las escuelas, el control de la educación, además de asuntos electorales y prácticas que atentaban contra la justicia dentro de las instituciones mismas del Estado, como los castigos corporales extrajudiciales. Son temas que Hostos tratará de distintos modos, como periodista en el periódico La Patria, en el cual trabajó durante nueve meses. Pero los liberales estaban en ascendencia y pocos meses antes habían elegido a Federico Errazuri sañar tu presidente del país. Aún así, se intentaba mantener un balance que evitara conflictos que causaran grandes divisiones entre liberales y conservadores. Era el país latinoamericano donde la República se asentaba con mayor fuerza y se afirmaban las instituciones de la democracia liberal. En diciembre de ese año, pocos días antes de llegar Hostos a Chile, la educadora Antonia Tarragó, directora del Colegio Santa Teresa, elevó una petición al Consejo Universitario para que se le permitiera a sus alumnas rendir exámenes de entrada a la universidad. El Consejo Universitario decidió aplazar su decisión. Máximo Lira, director de las Fuerzas Armadas, observaba en un artículo que no había ninguna ley en Chile que prohibiera la admisión de las mujeres a la universidad. Evidentemente, los prejuicios y las consideraciones políticas a menudo tienen más peso que las leyes y la ordenación jurídica. El año siguiente, Martín Navarros tradujo el libro de John Stuart Mills, The Subjection of Women, con el título de La Esclavitud de la Mujer, y publicó un ensayo introductorio que creó una polémica en las élites chilenas. Los liberales Augusto Recoluco, coeditor de la revista Sudamérica, y Miguel Luisa Munategui, que era el ministro de Educación y Justicia, y Vicuña Maquena, el síndico de la ciudad de Santiago, reaccionaron favorablemente, pero no así. Algunas de las mujeres chilenas, que estaban en posiciones más conservadoras, y otras instituciones del país, que veían en estas propuestas de darles derecho a la mujer cambios con los cuales no tenían familiaridad, ni querían tampoco entrar en gestión. Afirma precisamente una cantidad de intelectuales en Europa, y recientemente en los Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, que la mujer es educable, y por lo mismo tiene igual derecho que el hombre a educarse. Esa posición de Stuart Mills va a ser un estímulo, una nueva inyección de entusiasmo para las mujeres que luchaban por los derechos electorales y de otro tipo con respecto al absoluto dominio del hombre que se daba en esos años. Y así fue también acá en Estados Unidos, mientras existía ese movimiento de las mujeres por obtener derechos. Hostos participó de ese debate con varios escritos en los que defiende el derecho de la mujer a obtener una educación científica. Privarla de ello, argumentaba Hostos, significaba limitar sus facultades intelectuales y reducirlas a seres humanos incompletos. Sostenía que la racionalidad es la base de la igualdad de los dos géneros. Aún Hostos no era educador o educacionista, como se decía en aquel entonces. Es una vocación a la que accedería algunos años después en Venezuela. Se desempeñaba como periodista y trabajó nueve meses, como dijimos hace un momento, de marzo a noviembre de 1872, como redactor del periódico La Patria de Valparaíso, periódico liberal en el que, además de redactar noticias de orden general, publicaba una columna sin firmar titulada Ecos del Día, que antecedía su asociación con el periódico. En ese diario es donde Hostos publica uno de sus primeros trabajos sobre la educación de la mujer. La educación de la mujer menesterosa, un escrito que sirve de prehistoria a las formulaciones que propuso el año siguiente en sus conferencias. Con fecha del 30 de julio de 1872, en ese rotativo porteño aparece un artículo de opinión que abre la reflexión hostosiana sobre la educación de la mujer. El título de ese artículo es La mujer de la clase menesterosa y estaba firmado con el nombre de Salema, seguramente un seudónimo. En el escrito se formulaban dos preguntas iniciales. Entonces, aceptado el principio de que es conveniente ilustrar al pueblo, dice Salema, ¿hasta qué punto convendría instruir a la mujer? ¿Y cuál es el fin práctico que debe proponerse esa instrucción? Hasta esa cita. Señala luego el escritor o la escritora problemas morales que se han producido con la enseñanza de las mujeres pobres o necesitadas en Chile, según su percepción. Planteaba que, cito ahora, el gran desarrollo del Estado y la beneficencia han dado a la instrucción gratuita sin plan determinado, ha tendido a nivelar las clases sociales, colocando a la mujer pobre en una situación desgraciada y equívoca. Una triste experiencia nos demuestra constantemente que las nociones adquiridas en la escuela no han mejorado hasta aquí su condición moral ni reportándoles ventajas positivas. Indica que una nueva y malentendida revalorización en la autoestima de las mujeres de clase necesitada las lleva a rechazar los valores del trabajo manual y de apoyo a la familia de donde provenían. Hasta ahí la cita. No hay manera de saber hasta qué punto es válida y objetiva esa observación. Lo que resulta evidente es la afiliación de clase del autor o autora del escrito que se transparenta como una posible motivación. Vuelvo a citar de ese artículo. Dice ahora, observamos con dolor que lo poco práctico de nuestro sistema de instrucción primaria ha alterado los hábitos sencillos de la familia del obrero y privado por ahora a la clase acomodada de sus brazos auxiliares. Tememos llegue el día en que la igualdad republicana mal comprendida obligue a esta a solicitar la introducción de una colonia extranjera que pueda desempeñar en las familias puestos de confianza. Hasta ahí es la cita del artículo de que aparece con el pseudónimo de Salema. La solución que recomendaba este escritor esta escritora no tenía mucho que ofrecer para mejorar el nivel social de la mujer que no fuera el de encarrilarla nuevamente en los oficios domésticos y así lo consignan. Dice desearíamos que los oficios domésticos constituyeran para el bello sexo una parte obligada del plan de estudios. En su extensa contestación a ese artículo Hostos declara cuál va a ser la base de su posición que llama el antecedente racional. Cito ahora las palabras de Hostos en el artículo de contestación al primero. La educación de la mujer es tan necesaria como la del hombre. Además el mismo Hostos se ofrece un reconocimiento de la importancia de la mujer como educadora en el hogar y en la familia. Así la mujer educa al hombre dice Hostos le educa como madre como hermana como amante como esposa como amiga madre le da el ejemplo inolvidable de la negación hermana el ejemplo de las cualidades nativas de su sexo amante el esfuerzo de una sensibilidad llena de fuerza esposa el ejemplo de las virtudes que no brillan amiga el ejemplo de una sinceridad de una franqueza de una blandura de modales y carácter que se entuplican el humano placer de vivir estimado y estimada. Hasta ahí la cita de la respuesta de Hostos Esos son ecos del educador suizo Johan Pestalozzi quien pensaba que la mujer es la primera y la maestra más fundamental de todo niño o niña Hostos desde luego leyó mucho y bien a Pestalozzi Lo significativo es que Hostos propone la educación como un deber social que rebasa cualquier otra consideración y ahora cito de nuevo la contestación de Hostos dice la mujer a los ojos de la pedagogía no es señora ni señorita ni rica ni pobre ni obrera ni industrial ni ciudadana ni campesina es mujer como mujer es madre hermana amante esposa amiga y en el círculo de la sociedad en que ejerce su acción tiene sobre el hijo el hermano el amado el esposo y el amigo la influencia que corresponde al radio de la órbita recorrida por lo tanto es deber educar a la mujer para ser mujer no para determinada función social y es pésima educación aunque sean excelentes resultados la que prepara a la mujer para rica o para pobre para obrera o para ociosa para señora o para sierva para víctima o para triunfadora ante la educación no hay clases ni privilegios ni fortunas cierro la cita de hostos y como ven pues está tocando varios temas que son importantes con respecto a cuál debe ser el enfoque para la educación pública sobre todo en esas repúblicas que comenzaban a diseñar sus sistemas educativos como cuestión de principio hostos propone la educación de la mujer independientemente de la clase social dice él que es deber educar a la mujer para ser mujer es una manera de reorientar el argumento al sacarla del servicio para satisfacer las necesidades de las clases privilegiadas y devolverlo a la mujer como un sujeto humano con su especificidad y necesidades ha comenzado a discutir de un modo distinto la situación de la mujer es necesario parece sugerir hostos pensar en la mujer como mujer en otro momento se comenzará a plantear la autonomía de esta y quiero pasar a hablar un poco sobre las conferencias que dicta hostos y precisamente el año que sigue a su llegada a Chile llega en diciembre del 1871 y pues en el año siguiente va a ser su trabajo periodístico y no va a ser sino hasta 1873 cuando va a dictar estas conferencias en una nueva organización que se acababa de fundar unos meses antes que es la Academia de Bellas Letras desde su mirada periodística hostos se inserta en el debate sobre el tema de la educación de la mujer que en esos momentos se mueve en dirección de la misión a la Universidad del Estado hasta allí se trata un reclamo implícito de igualdad con el hombre en sus conferencias hará girar el debate en otras direcciones la mirada de hostos es una mirada distinta que responde al reclamo que las mujeres estaban haciendo hay que empezar por decir que no pretende una visión mesiánica ni protagónica es un intelectual que se inserta en una discusión y en una lucha esa es su propuesta y así sucede en otras ocasiones durante su viaje por Sudamérica y en República Dominicana cuando trabaja para hacer cambios de tipo educativo y de tipo político en junio de 1873 hostos pronuncia sus dos importantes discursos sobre la educación científica de la mujer que es el título que llevan ante un público exclusivo de individuos masculinos así les llama él es allí en la Academia de Bellas Letras de Santiago que plantea la igualdad intelectual y moral del hombre y la mujer había traducido al español para la editorial Appleton en Nueva York el tratado la educación de las niñas de François Fenelon un filósofo francés y según la estudiosa dominicana Ramonina Brea del Castillo debió conocer los planteamientos del filósofo François Poulin de Laval filósofo discípulo de Descartes también francés y autor de la la igualdad de los dos sexos que es de 1673 y de la educación de las mujeres que es de 1674 la primera conferencia de Hostos fue leída el 10 de junio de 1873 en esa Hostos se refiere a la cuestión de la mujer como el problema del siglo y propone un enfoque racionalista científico para atenderlo denuncia que las leyes y las tradiciones a las que ha sido sometida la mujer la han reducido a un ser sin iniciativa sin desarrollo libre sin desenvolvimiento voluntario de su vida y responsabiliza al hombre de la situación en que se haya la mujer cito las palabras de Hostos nosotros los hombres los que monopolizamos la fuerza de que casi nunca sabemos hacer justo empleo los que monopolizamos el poder social que casi siempre manejamos con mano femenina los que hacemos las leyes para nosotros para el sexo masculino para el sexo fuerte a nuestro gusto prescindiendo temerariamente de la mitad del género humano nosotros somos los responsables de los males que causan nuestra continua infracción de las leyes eternas de la naturaleza hasta ahí la cita de modo que Hostos va a señalar que esa monopolización del poder en manos del hombre es una infracción a las leyes de la naturaleza y como tal va a crear daño no solamente al limitar las posibilidades de la mujer sino a la sociedad e incluso al propio dominador que en este caso es el hombre y esto es algo que yo creo que es importante notar es el primer latinoamericano y posiblemente el primer hombre que responsabiliza a su propia clase a su propio género de los males que está creando en la mujer y en la sociedad general al usurpar y monopolizar el poder según Hostos las leyes de la naturaleza ofrecen evidencia de la igualdad de los dos géneros y violar esas leyes pone en peligro la armonía social y la justicia dice en otro lugar nosotros violamos esa ley cuando reduciendo el ministerio de la mujer a la simple cooperación de la formación física del animal le arrebatamos el derecho de cooperar a la formación psíquica del ángel hasta ahí dice Hostos en otras palabras hasta entonces los hombres habían legislado la subordinación de la mujer promovido su sumisión y prohibido su participación en la vida económica política y educativa para defender sus propios intereses era una violación a la moral con efectos negativos no sólo para la mujer sino también para la sociedad pero también es una violación de las leyes de la naturaleza la mujer es un ser racional y suprimir su libertad es violentar la naturaleza dice Hostos en su tercera conferencia el pensador puertorriqueño abundará sobre la racionalidad de la mujer condición natural que la hace educable escribe lo siguiente el número 16 es el que va en esta enumeración de clarificaciones que le hace como ser racional la mujer no tiene más limitaciones que el hombre uno y otro operan dentro de la limitación de espacio y tiempo que así como el hombre puede abarcar dentro de esa limitación cuanto abarcan sus facultades y sus fuerzas así puede la mujer ser racional abarcar cuanto abarca su congénere de modo que está equiparando la facultad de raciocinio en ambos el hombre y la mujer y equiparando las limitaciones si hay limitaciones son las mismas que tiene el hombre es lo que dice Hostos en lugar de la supresión de su libertad o la restricción de sus facultades intelectuales Hostos reclama ofrecerle una educación científica a la mujer y para justificarla emplea varios argumentos vamos a discutir estos tres argumentos básicos el primer argumento es posiblemente heredado del educador suizo que ya hemos mencionado Johann Heinrich Pestalozzi la mujer es la primera maestra de modo que una educación científica le permitiría ser mejor maestra ser una maestra científica o con entrenamiento científico en palabras del conferencista conocedora y creadora ya de las leyes inmutables del universo dice Hostos del planeta del espíritu de las sociedades libre ya de las supersticiones de los errores de los terrores en que continuamente zozobran su sentimiento su razón y su voluntad no sabría ser la primera y la última educadora de sus hijos la primera para dirigir sus facultades la última para moderar sus actividades presentándoles siempre lo bello lo bueno lo verdadero como meta esa es la fundamentación de la propuesta de Pestalozzi de que la mujer debe recibir una educación y en este caso dice Hostos científica el segundo alegato es la igualdad moral del hombre y la mujer escribe Hostos en ese segundo argumento y esto es una citada prácticamente antologizable por lo mucho que importa y que dice ley eterna de la naturaleza es la igualdad moral del hombre y de la mujer porque la mujer como el hombre es obrero de la vida porque para desempeñar ese augusto ministerio ella está dotada como él de las facultades creadoras en esta frase hay una cantidad de fuerza en base a la experiencia de tipo filosófico y de tipo histórico que realmente hace le da una gran importancia le da un sentido de convicción el tercer argumento que utiliza Hostos en esa primera conferencia se refiere a la relación de la pareja que sería más plena al darle la posibilidad de desarrollo intelectual a la mujer que le permitiría ser interlocutora del hombre la influencia de la mujer que ha sido expuesta a la ciencia se multiplicaría dice Hostos madre amante esposa toda mujer es una influencia armar de conocimientos científicos esa influencia y soñar la existencia la felicidad y la armonía inefable de que gozaría el hombre en el planeta la compañera serviría no para servir añado yo sino para complementar la vida del hombre que en ese caso dice Hostos sería un hombre completo hoy no lo es hasta ahí la cita termina esa primera conferencia con uno de los panegíricos más hermosos que se hayan escrito sobre la mujer solo quiero leer un fragmento que es realmente de nuevo antologizable por la belleza del lenguaje por las imágenes e incluso por la fuerza que conlleva pues esta reflexión esta mujer americana que tantas virtudes espontáneas atesora que tan nobles ensueños acaricia que tan alta razón despliega en el consejo de familia y tan enérgica voluntad pone al infortunio que tan asombrosa perspicacia manifiesta y con tan poderosa intuición se asimila a los conocimientos que el aumento de civilización diluye en la atmósfera intelectual de nuestro siglo esta mujer americana tan rebelde por tan digna como dócil y educable por tan buena es digna de la iniciación científica que está destinada a devolverle la integridad de su ser la libertad de su conciencia la responsabilidad de su existencia en ella más que nadie es perceptible en la américa latina la trascendencia del cambio que se opera en el espíritu de la humanidad hasta ahí el fragmento de modo que Hostos concluye con esa apología la primera conferencia señalando que la mujer es el factor de cambio más significativo en la américa latina eso es decir mucho lo que en aquel momento parecía una observación insostenible desacertada o incluso tendenciosa en estos momentos es una descripción bastante fiel de la realidad latinoamericana y caribeña con todas sus complejidades y matices vamos a pasar a la segunda conferencia para darle entonces una mayor fuerza a la exposición Hostos lee esa segunda conferencia sobre el tema de la educación científica el 25 de junio de 1873 y en ella dirige su atención a la necesidad de conocer las leyes del universo además somete a consideración un programa de conferencias especie de currículo de las materias que deben formar parte de la educación científica y que son cercanas a las propuestas del sociólogo francés Auguste Comte la conclusión a que llega Hostos es contundente dice Hostos la razón no tiene sexo y es la misma facultad con sus mismas operaciones y funciones en el hombre y en la mujer por tanto si el hombre puede llegar por el ejercicio de la razón al conocimiento de la verdad la mujer puede también por tanto si el hombre es capaz de educación científica lo es también la mujer por tanto si importa para el hombre importa para la mujer cierra la cita de Hostos de modo que hay una reflexión muy muy bien hilada muy contundente muy bien formulada de la igualdad del hombre y la mujer en base a la razón que ambos hombre y mujer despliegan en su capacidad de seres humanos y como seres naturales en la carta contestación que es la tercera conferencia o la tercera intervención de Hostos y que es una respuesta a un escrito una intervención de Luis Rodríguez Velasco Hostos refuta las críticas prejuiciadas de su interlocutor que además era un amigo suyo era un conocido y amigo de esa academia y aclara y enfatiza distintos puntos declara su conciencia de ser parte de una relación con el mundo natural y reafirma su convicción de que los humanos tenemos el derecho a conocer las leyes de la naturaleza y eso pues claro incluye a todos los seres racionales y por lo mismo incluye a la mujer esa parte de la carta que fue publicada en la revista Sudamérica demuestra a este Hostos como un intelectual comprometido no sólo con la igualdad y la justicia sino también con las ciencias escribe Hostos afirmo lo que conozco y conozco que yo soy una relación entre todas las realidades percibidas siendo una relación soy un esclavo soy yo un condenado a recibir leyes de todos del universo de mi planeta de la sociedad donde me he hallado abandonado se pregunta continúa Hostos yo debo respetar las leyes del universo se puede respetar lo que no se conoce y coloco el derecho al lado del deber yo tengo el derecho de conocer las leyes del universo de modo que Hostos está justificando su discurso científico en base a esa relación que tiene y el derecho que tiene de conocer las leyes de la naturaleza finaliza de este modo yo debo vivir en la armonía de mi alma se puede establecer la armonía cuando se ignora la ley que la produce y sitúo el derecho al lado del deber yo tengo el derecho de conocer la ley de mis facultades para establecer entre ellas armonía hasta ahí lo que dijo Hostos es el sobrecogedor leer estos textos en los que el hombre de ciencias busca establecer ese vínculo con las fuerzas del universo para lograr la armonía de su espíritu la doctora Norma Valle Ferrer una intelectual y feminista puertorriqueña hace un buen resumen de los señalamientos principales sobre la mujer de esas tres conferencias dice la doctora Valle en su análisis científico-social Hostos enumera la categoría las categorías de la mujer la mujer es educable por su inteligencia la mujer es tan moldeable por el ejemplo como el hombre a nivel individual la mujer es resultante directa de la sociedad en que vive el sistema social la mujer es un ser racional en la biología la mujer es un ser consciente en términos físicos medicinales biológicos la mujer es una entidad integrante de toda sociedad y es el sistema social como razón la mujer puede educarse como conciencia la mujer debe educarse como asociado la mujer tiene el derecho de ser educada esas son las categorías que dice que se encuentran en estas conferencias de Hostos y que ustedes pueden ver que tocan una serie de otros temas más amplios que no podemos discutir en la conferencia pero fundamentalmente quería mencionarlo para que ustedes supieran que hay también otros intelectuales que han trabajado este tema a fines de 1873 Hostos continuaría su viaje hacia Buenos Aires pasando por los canales de la Patagonia y en abril del año siguiente 1274 regresaría a Nueva York el reclamo para que la universidad chilena les abriera sus puertas a las mujeres continuarían el 22 de diciembre de 1976 la directora del liceo Isabel Lebrun de Pinochet es de ese mismo nombre la señora que dirigió fundó y dirigió el liceo reactivaría la polémica con una solicitud para que sus alumnas pudieran tomar los exámenes de ingreso el consejo universitario respondió con la misma falta de diligencia Francisco Vargas Fontesilla editorialista del periódico El Ferrocarril en Santiago pregunta dónde está la ley que prohíba a las mujeres ingresar a la universidad la presión de la opinión pública aparentemente llevó al ministro Amunategui a tomar una posición favorable al reclamo de trato igual para las mujeres en el caso de la educación universitaria en diversas ciudades se comenzaron a crear asociaciones de padres para fundar liceos que le proporcionaran a las jóvenes chilenas una educación adecuada aparentemente esas iniciativas aumentaron la presión finalmente el ministro Amunategui dictó el decreto del 5 de febrero de 1877 que les permitía a las mujeres rendir exámenes válidos para obtener títulos profesionales se deshizo así una de las políticas más injustas y prejuiciadas que les negaba la igualdad de oportunidades educativas y profesionales a las mujeres chilenas precisamente estando en Chile había escrito hostos los momentos pasan pasan con ellos los hombres pero siempre llega el día de la victoria para la justicia que no lo vea el que por ella ha de sucumbir eso que importa el fin no es gozar de ese día radiante el fin es contribuir a que llegue el día ese aforismo de hostos cierra la primera parte de esta conferencia que efectivamente se centró en las intervenciones del educador puertorriqueño en la opinión pública chilena durante su primer viaje de 1872 73 llega a final de 71 y las reacciones que produce sus conferencias sus discursos en el público chileno hay otras instancias que hay que mencionar verdad y estas tienen que ver con el paso de hostos por Venezuela es más que un paso vive allí casi dos años donde él se convierte en educador o educacionista como se decía entonces y además se se va a casar encuentra a la mujer con quien desea compartir la vida y eso para en el caso de hostos se le significó precisamente una gran felicidad de modo que voy a discutir brevemente ese periodo venezolano hostos se inició como educacionista en Venezuela donde fue director y profesor en distintos liceos en Isla Margarita y en Puerto Cabello poco tiempo después de llegado a Caracas a fines de 1876 fue invitado a dar el discurso principal en la inauguración de la escuela normal número 2 de ese país la escuela normal número 1 había sido fundada en el 1824 o 1825 por un educador inglés de apellido Lancaster que había sido invitado por Bolívar para hacer trabajo educativo para desarrollar el nuevo sistema de instrucción pública en la Venezuela independiente de modo que se le llama esta la escuela normal número 2 contando con que aquella fundada por Lancaster en periodos de Bolívar de Bolívar en tiempo de la reciente independencia de Venezuela pues había sido la primera de modo que aquí Hostos va a dar un discurso a donde va a comparecer donde va a estar asistiendo el caudillo quien había sido y quien fue durante varios años reiteradamente el hombre fuerte de Venezuela el caudillo ilustrado Antonio Guzmán Blanco con quien Martí también tuvo sus distancias y diferencias por el maltrato que recibió el educador Acosta venezolano Martí quien estuvo allí también un año y algo algún tiempo después le tuvo que dejar el país porque se lo se lo pidió los esbirros de de Guzmán Blanco en la ceremonia como digo se encontraba Guzmán Blanco y allí va a hacer Hostos esa conferencia y quiero nada más que leerles el final la última oración que de algún modo se ilvana con lo que hemos estado discutiendo del interés y compromiso de Hostos con la educación de la mujer dice Hostos pero falta a la obra un complemento falta una institución de esta especie para la mujer de modo que en una oración está proponiendo que faltaría desarrollar instituciones como la que se acababa de inaugurar para el beneficio de la mujer y de la sociedad y de los hombres acabaríamos por decir siguiendo la lógica de Hostos ya tendría Hostos la oportunidad de hacer valer esa recomendación aunque no en Venezuela sino en la ciudad primada quiere decir en Santo Domingo en el 1877 conocería en Caracas a Belinda Otilia de Ayala una joven hija de exiliados cubanos con quien contrajo nupcias Inda y Hostos contraen matrimonio poco después en la catedral de Caracas y la madrina de bodas fue la poeta y revolucionaria puertorriqueña Lola Rodríguez de Tío aquella poeta que escribió los versos tan hermosos y tan fraternos que están en boca de muchos antillanos Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas reciben flores y balas sobre un mismo corazón se encontraba exiliada con su esposo Bono Bonocio Tío perdón y es allí donde se conocen ella apoya la la unión de Hostos con Belinda de Ayala y va a ser la madrina de bodas en ese matrimonio en la ceremonia de matrimonio en la catedral de Caracas en un escrito titulado Memoria que forma parte de su diario dos Hostos escribió una extensa narrativa amorosa en la que destaca su devoción por Inda la menciono por aquellos de ustedes que puedan interesarse en ver esa parte sentimental de Hostos con respecto a la mujer la pareja tuvo cuatro varones y dos niñas y pues fue un matrimonio muy celebrado con Hostos vivió toda su vida con múltiples penurias en realidad tuvo que emigrar de un sitio para otro por sus diferencias políticas con una cantidad de dictadores y de explotadores por lo tanto Belinda Oinda fue una mujer de mucha tolerancia paciencia amor y deseo de compartir la vida esa tan accidentada que tuvo el maestro Hostos pues ahora quiero hablar sobre lo que sucedió lo que les anuncié de la ciudad primada en Santo Domingo Hostos va a tener una participación destacadísima él los liberales que a quienes llamaban los azules con el general Luperón al frente y con pues los Enríquez y sobre todo una mujer que hizo un trabajo importantísimo para desarrollar la educación de la mujer en lo que era entonces Santo Domingo me refiero a Salomé Ureña la excepcional labor educativa que realizara Hostos en la República Dominicana lo consagró con el calificativo de padre de la educación dominicana como aún se le conoce e inspiró el respeto y admiración de varias generaciones prueba de ello es que es el único extranjero cuyas cenizas reposan en el panteón de la patria y lo confirma la hermosa semblanza que hace de Hostos la escritora Julia Álvarez en su novela en el nombre de Salomé Salomé Ureña por su parte se refirió a su colega como el implantador sincero y consciente del método racional de la enseñanza moderna en la sociedad dominicana eso dice Salomé de Hostos en uno de sus discursos invitado por Luperón Hostos regresó a Santo Domingo en 1879 ya había estado en Puerto Plata al norte de lo que es República Dominicana entonces se llamaba Santo Domingo luchando precisamente en apoyo de la guerra de los 10 años de Cuba y tratando de conspirar contra el régimen español colonial español en Puerto Rico y hicieron intentos de enviar expediciones esto desde luego no es lo que nos toca discutir hoy pero es bueno saber que Hostos estuvo varias veces en Santo Domingo y en esta tercera ocasión cuando ya puede desarrollar sus propuestas de tipo educativo a invitación del general Luperón luego de más de dos décadas de anarquía y guerras intestinas los liberales asumieron el poder y se propusieron reconstruir las instituciones que conformaban la nación bajo la presidencia del general Luperón y con su apoyo decidido Hostos fundaría las escuelas normales para varones de Santo Domingo la capital y Santiago de los Caballeros e invitaría a la poeta Salomé Ureña a compartir con él la creación y dirección del Instituto de Señoritas que en breve tiempo pasaría a ser también escuela normal hábilmente dirigida por el poeta por la poeta dominicana el instituto no tuvo una base social muy amplia pero su impacto fue significativo por sus resultados multiplicadores en las distintas profesiones a las que se integraron sus egresadas desde su fundación en 1881 hasta su cierre definitivo en el 1936 formó más de dos centenares de maestras y de allí surge una nueva mujer dominicana con proyecciones profesionales y de activismo social y político ofreció además un riguroso nivel intelectual y una visión ética inspiradora en su libro titulado Salomé Ureña y Hostos Dios en el Céspedes juzga que Salomé cito a Dios en esa hora planteará preguntas a las épocas siguientes mientras persistan y resueltos los problemas que ella combatió interpelar a la mujer dominicana a través de una teoría y un saber discursivo para que se transformara de un sujeto pedagógico en un sujeto político hasta ahí la citada de Dios en el Céspedes por otra parte el pensamiento de Hostos se enriqueció y profundizó en su visión sobre la mujer durante esta tercera residencia dominicana cuando miramos el discurso de 1881 que lleva por título una escuela normal para niñas vemos que Hostos ha añadido un nuevo aspecto a las metas que la mujer se propone realizar por medio de la educación su autonomía individual su éxito y sus logros no estarán ya exclusivamente en función de mejorar la sociedad y cumplir con la familia sino que tiene también aspiraciones legítimas como individuo que al igual que el hombre deberán tomarse en cuenta de tal forma lo confirman sus palabras en este discurso son las palabras de Hostos individuo es también la mujer pero la prueba más efectiva y la más pronta que puede darse en el cercenamiento de facultades y funciones con que las sociedades y los hombres individuos masculinos han tratado de disminuirla y recortarla está en que todavía hoy y en las sociedades más positivamente adelantadas por ser las que más han avanzado en el problema de adecuar la condición de la mujer a las condiciones de la sociedad moderna todavía hoy tiene la mujer que disputar su individualidad esa cita proviene del discurso la educación de la mujer que pronunció en Santo Domingo de modo que hay en estos una conciencia de que la mujer es para sus propios propósitos un individuo y que tiene derecho a esa autonomía individual que le permita seguir sus intereses desarrollar su propia persona independientemente de cualesquiera otras y ser en ella misma un un ente que puede tomar las decisiones para su propio beneficio para su propio desarrollo esa individualidad es un ingrediente añadido a los argumentos en favor de la educación que promueve Hostos como vieron ustedes hay varias imágenes de Salome que en una de ellas está la pintura donde aparece Hostos de fondo y Salome educando a las jóvenes mujeres son figuras que se han tornado realmente icónicas tanto Salome como Hostos precisamente por esas posiciones de avanzadas por esas posiciones que van a abrir nuevos terrenos y van a y van a limitar la opresión van a complicar la vida de los opresores y van a desarrollar opciones para que la gente tanto mujeres como gente popular que en otro momento se puede discutir habían sido explotados cruelmente durante años y todavía lo son así que ese grado ese tipo de 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 leyenda que se crea cuando hay defensores por la justicia está muy presente tanto en Hostos como en Salome quiero para terminar leerles algunas de las declaraciones que han hecho varias mujeres sobre la gestión de Hostos en torno a este tema quiero pues me gustaría compartir con ustedes esta pequeña recopilación de lo que han dicho varias estudiosas y activistas sobre el pensamiento de Hostos acerca de la mujer y de ese modo dar una idea de su impacto y las reacciones que ha suscitado Salome Ureña escribe sobre Hostos lo siguiente hablo señores de la deuda contraída con el director de la escuela normal con el implantador sincero y consciente del método racional de la enseñanza moderna en la sociedad dominicana le vi aparecer trayendo por séquito los rayos de las nuevas ideas de las ideas redentoras de las ideas de la civilización actual aparece en el discurso llamado palabras que se dio en el año 87 en Santo Domingo la dominicana y cubana que vivió se educó y vivió en Cuba hija de Salome Camila Enrique Sureña escribe sobre la labor del insigne pedagogo lo siguiente Hostos quería que por medio de una educación racional se hiciera de la mujer lo que debe ser un ser de conciencia y de razón la educación femenina debía tender a formar la mujer completa debía dar a la mujer además del desarrollo de la razón la plena conciencia de sus derechos y de sus deberes como fundamento de la familia y de la sociedad como miembro de la patria y de la humanidad y esas palabras se encuentran en el artículo de Camila Enrique Jureña titulado las ideas pedagógicas de Eugenio María de Hostos una periodista puertorriqueña que luchó precisamente por el voto para las mujeres en Puerto Rico Ángela Negrón Muñoz y que fue vicepresidenta del comité pro monumento a Eugenio María de Hostos que se erigió en el campus de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y que fue esculpido por el escultor español Victorio Macho tiene ahora unas palabras que son verdaderamente reveladoras les explico por qué comenzando con lo que dice Ángela Negrón como tenía que esperarse del egregio pensador y de un hombre que propagaba por todas partes sus ideas de libertad de respeto al derecho y de amor a la justicia Eugenio María de Hostos declara en sus lecciones de derecho constitucional la extensión del sufragio a la mujer por todo ello las mujeres feministas de Puerto Rico al erigirse la estatua que perpetuara la memoria de este apóstol quisieron que en ese bronce y en ese mármol palpitase también el esfuerzo de ellas como hoy vienen a llenar de rosas este recinto y el título del discurso de Ángela Negrón es por qué las mujeres feministas de Puerto Rico tomaron parte en la campaña pro monumento Eugenio María de Hostos dicho sea de paso es un monumento que se erigió con la contribución de los puertorriqueños y las puertorriqueñas durante las primeras tres décadas de la dominio colonial estadounidense de Puerto Rico no querían hacer monumentos de puertorriqueños o ponían a pelearse los de un bando con otro muchas veces porque no había dinero suficiente porque no había voluntad de hacerlo de modo que este monumento surge de la decisión de hacer un monumento a Hostos y lo sufraga el pueblo de Puerto Rico con sus contribuciones Gabriela Mora estudiosa hostosiana chilena se expresa sobre el hosto familiar el hosto de la familia del siguiente modo pocas veces se hallan en nuestra lengua y en pluma de varón páginas personales de tono tan tierno y apasionado como el que usa hostos para dirigirse a su esposa e hijos para nuestro objetivo interesa recalcar que en esos documentos el escritor manifiesta la misma sensibilidad hacia la condición subordinada del sexo femenino hallada en los ensayos sobre la educación científica de la mujer pero ahora teñida de la emoción de lo más cercano es la introducción del librito que recoge estas conferencias la educación científica de la mujer del instituto de cultura puertorriqueña lo interesante es que hostos fue un gran padrazo él mismo se autodenomina de tal manera y cuando viajaba le escribía constantemente a todos sus hijos junto con las cartas que dirigía a su esposa Inda son cartas deliciosas de una calidez y de un gran sentido de responsabilidad para con sus hijos y además de pedirles a ellos que puedan jugar el papel de cuidar a sus hermanos es una verdadera delicia leerlas así evalúa su gestión sobre la mujer la estudiosa cubana Yolanda Ricardo quien escribió precisamente un libro que recoge los trabajos de hostos pero que tiene un extenso estudio y el libro es este que tengo en mis manos hostos y la mujer ahí aparece el retrato de Inda y precisamente ese estudio es muy acertado y muy completo y de allí pues dice estas palabras al principio la estudiosa Yolanda Ricardo una de sus grandes contribuciones a la historia del pensamiento continental es su concepción la de hostos del porvenir americano al depositar por igual en el hombre y en la mujer de América la confianza en la capacidad para el avance de nuestros pueblos a la vez que demandaba coordenadas sociales más equitativas de modo que este es el cambio de nuevo que está planteada planteado en las propuestas de hostos y que ha sido recogido por muchos de los estudiosos que han visto su obra y que en esto y activistas que han planteado la necesidad de romper con las estructuras patriarcales romper con el colonialismo en Puerto Rico abrir la participación cívica son todas propuestas de hostos para una democracia amplia e inclusiva por lo tanto la agenda de hostos está vigente tiene una gran pertinencia en muchas partes de América Latina se reconoce de ese modo en Puerto Rico estamos participando precisamente con la conciencia de que hostos había trazado buena parte del camino con respecto a las necesidades de nuestro pueblo la doctora Norma Valle Ferrer a quien ya cité en otra ocasión antes pues dice también algo importante que quiero citar fíjense que hostos explica sus teorías con el método científico demuestra para su público especialmente sus detractores lo que dice que hombres y mujeres son iguales con todo lo que ese concepto conlleva verdad justicia respeto amor pero hostos lo dice en 1873 y lo reafirma en el 1881 debemos tener presente que en ese momento hacía 137 años cuando escribió ella eso las mujeres eran consideradas seres irracionales no educables y esto lo dice Norma en un texto que tiene por título educación y feminismo en la obra de Eugenio María de Hostos que está en su blog en la página suya de internet finalmente y ya para terminar quiero decir el modo como analiza Ramonina Brea del Castillo una estudiosa dominicana muy muy importante en las el análisis de los textos de la la conferencia de hostos la significación de hostos en la trayectoria de los derechos de la mujer la va a decir en estas palabras Brea del Castillo cito Hostos comprendió cabalmente y repudió firmemente las consecuencias excluyentes que significaría para un nuevo ordenamiento social el mantener sometidas a las mujeres en la ignorancia social y en el exilio radical del saber y del uso de la razón si la constitución de la democracia y especialmente la soberanía del sujeto pasa por el público libre uso de la razón la igualdad intelectual fue un temprano símbolo de las igualdades entre los sexos así hostos no se limitó solamente a postular a la mujer como un ser racional y reclamar la educación plena de esa razón sino que también sustentó que por naturaleza existía la igualdad moral entre los dos sexos y en consecuencia propiciaba un cambio jurídico de la situación de la mujer es decir el reconocimiento de los derechos civiles de las mujeres ya estamos hablando prácticamente como nos dice Brea del Castillo de las luchas políticas directas para obtener los derechos de participación de parte de la mujer así que esto lo es lo escribe en un artículo que precede la publicación de las tres las conferencias de hostos por el archivo general de nación en Santo Domingo y el artículo se llama una nueva lectura de hostos dos textos feministas relegados al olvido para concluir me ha significado mucho poder compartir con ustedes hoy la trayectoria de hostos con respecto a la mujer los derechos de la mujer sus necesidades el reconocimiento de su intelecto y su autonomía como persona y de su importante participación en las luchas de América Latina y de todos los pueblos del mundo lo importante aquí es que es un continuo y hostos desde luego sabe que el esfuerzo que él desarrolló iba a sembrar para el futuro el desarrollo social intelectual político incluso de las mujeres que continuarían esa larga y esperanzadora lucha por hacerla completa en todos sus derechos y facultades como todo ser humano merece y tiene a su haber natural muchas gracias por su atención y y Gracias por ver el video.